Hoy quiero que tú entiendas el valor de la Misa. La Misa es el mismo Jesús, nada más grande que la Santa Eucaristía, nada, absolutamente nada, es más grande ni más importante que la Eucaristía, que la Misa. Para los santos no había nada más grande, nada más importante, nada más deseado que la Eucaristía. No cambiaban a Jesús por nada en el mundo. Veamos lo que dicen algunos santos sobre el valor de la Misa. Santo Cura de Árez dice, Si conociéramos el valor de la Santa Misa, nos moriríamos de alegría y también todas las buenas obras juntas no son comparables al sacrificio de la Misa, porque son obra de hombres, mientras la Santa Misa es obra de Dios. Santa Teresa de Jesús decía, sin la Santa Misa, ¿qué sería de nosotros? Todos, todos aquí abajo, pereceríamos, ya que únicamente eso puede detener los brazos de Dios. Sin la Eucaristía, ciertamente la Iglesia no duraría, el mundo estaría perdido sin remedio. San Bernardo dice, Uno tiene más méritos asistiendo a una Santa Misa con devoción que repartiendo todo lo suyo a los pobres y llamando por todo el mundo en peregrinación. El Vaticano II afirma, la Eucaristía es el don más grande que el Señor ha ofrecido a su esposa la Iglesia. Santa María Micaela dice, No deseo nada, ni me siento apegado a nada, más que a Jesús sacramentado. y sigue diciendo, pensar que el Señor se quedó con nosotros, me dismute a un deseo de no separarme de Él en toda mi vida. El Beato Manuel González dice, Pido ser enterrado junto a un sagrario porque mis huesos después de la muerte con mi lengua están siempre diciendo a los que pasen, ¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está! ¡No es abastonado! Lo más grande es estar con Jesús. Míralo ahí, vivo, presente y real. Te quiero pedir en este momento, por favor, que si no te has suscrito al canal, suscríbete ahora, activa la campanita y dale me gusta, comparte con todos los católicos, por favor, para que vean la maravilla de Dios, para que vean la honra de Dios en Jesús sacramentado. Jesús se entrega en cada misa por ti y por mí como verdadera comida, como verdadera bebida. Lo dice Juan en el capítulo 6.55. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Hay personas que después de su primera comunión no han vuelto a comunicar, han abandonado a Jesús. Muchos han dejado la comunión por una relación con un hombre, por una relación con una mujer, por el placer, por el trabajo, por un entretenimiento, por dinero, por una persona, por seguir a un hombre. La Santa Misa no la podemos cambiar por nada de este mundo. Nada es más grande que Jesús. Nadie en el mundo se entregó por ti. Solo Jesús dio la vida por ti y la dio por mí. Hay gente que me dice me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loca porque mi esposo o mi esposa se fue con otra, me dejó o mi esposa se fue o mi esposo se fue y yo quiero hoy decirte que nadie se ha acercado a mí para decirme nadie absolutamente poca gente quizá una se cuenta con los dedos se ha acercado a mí para decirme yo me estoy volviendo loco, yo me estoy volviendo loca porque estoy fuera de la grasa de Dios, estoy fuera de la grasa de Dios y porque estoy fuera de la grasa de Dios no puedo recibir la santa eucaristía. Hay muchos incluso que dicen ser católicos o católicas, hay muchos sí que dicen ser católicos, que dicen ser católicas, pero creen y dicen que no hay que comer el cuerpo de Cristo para tener vida eterna, muchos lo dicen y Juan en el capítulo 6 54 lo dice lo dice el mismo Jesús, mi cuerpo es verdadera comida, mi carne, mi sangre es verdadera bebida, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, lo dice o no lo dice Jesús, lo dice el mismo Jesús, por lo tanto yo lo creo, yo lo vivo y te invito a creerlo, a vivirlo y a recibirlo. Conozco muchos testimonios de enfermos que cuando se confiesan vuelven a la comunión y sacan y sanan de sus enfermedades, muchos llevan también, muchos lloran y llevan eso como una espina, lloran mucho porque no pueden recibir la comunión, en este momento en que toca comulgar, muchos bajan la cabeza, muchos les salen las lágrimas y entonces yo te invito en el día de hoy que tú me dejes saber en los comentarios cuál es tu experiencia de la Santa Misa, si tú estás como helando, si tú te estás confesando para recibir a Cristo limpio o limpia, te invito a que me den en los comentarios cuál es tu experiencia de la Misa y te quiero decir que si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete ahora, dale me gusta a este video y compártelo con todas las personas, le hará mucho bien sobre todo a tantos católicos y católicas que muchas veces viven confundidos o confundidas. Por tanto, por favor, yo te quiero hacer esta recomendación, cuando tú regreses de la Santa Misa, no vuelvas a tu casa aburrido, no vuelvas a tu casa aburrida, ni enojado, ni enojada, sino con mucho gozo y alegría, lleno, llena de júbido porque recibiste a Cristo vivo como su cuerpo, con su sangre y te llenas de entusiasmo y prohibido estar triste porque quien vive en Cristo y recibe a Cristo es la persona más feliz del mundo. Te imparto ahora la bendición con Jesús, lo que está aquí vivo, presente y real y te pido que la compartas también tú esta bendición con toda aquella persona que tú tienes en tus contactos para que reciban la bendición de Jesús, la bendición de Jesús en la Eucaristía, Dios hoy te está bendiciendo a ti, hoy te está bendiciendo a ti y a toda tu familia, la presencia de Jesús siente la hora, siente el poder y la presencia de Dios que hoy te tocan, que hoy te liberan, que hoy te dan vida y vive en abundancia, todo el que recibe a Jesús, recibe lo más grande, por tanto, que no pierdas tú esta oportunidad y hoy yo te bendigo con el mismo Jesús que llega esta bendición virtual hacia tu casa y que a través de esta bendición la fuerza de Dios te acompañe, Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre Jesús está contigo.